Toda la energía recibimos nuevamente en Desayunos Informales a Luciano Pereira. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Un gusto ahí de saludarlos y estar con ustedes una vez más. ¡Qué maravilla! Bueno, nuevo tema, nuevo lanzamiento, nuevo videoclip. Sí, estamos de estreno con una nueva canción. Y eso da, en esta época y en estos tiempos, una alegría doble, ¿no? Digo, porque estar de estreno, volver de alguna u otra manera al ruedo, a la normalidad de a poco, presentando nueva canción, presentando nuevo video, eso a mí me da mucha felicidad. Así que estoy súper contento por esta canción, que se llama Eres Perfecta. Canción que compusimos junto a Andrés Castro, productor de mis discos. Yanko Gómez, otro compositor con quien hicimos varias canciones también. Y el videoclip lo hicimos en Buenos Aires, en Luján, cerca de Luján, en una localidad que se llama San Andrés de Giles, en Villa Ruiz, en una estación de servicio icónica. Y son de esos pueblos bien turísticos y como quedados en el tiempo, pero con una belleza natural muy, pero muy linda. Y de protagonista, bueno, tuvimos nada más y nada menos que a Sophie Jujuy, periodista, modelo. Y por sobre todas las cosas, es muy buena onda para realizar este trabajo. Qué bueno. ¿Cómo llega la idea de convocarla a ella? Porque tenemos gente en común con quienes trabajamos en equipo. Entonces, en el momento de empezar a armar este videoclip, dijimos, bueno, tenemos que tener la modelo y actriz de este video. Y por tener en conjunto y en común este grupo de trabajo, bueno, la llamaron enseguida, aceptó y súper buena onda, re bien. Luciano, ¿cómo impactó la pandemia, estos meses de pandemia en tu vida, en lo personal? Oh, como a todos. Rarísimo, fue algo muy raro. Adaptándome y teniendo que adaptarme a circunstancias, obviamente, nuevas, como a muchos nos ha pasado. Siempre digo que uno propone y Dios dispone, ¿no? De hecho, teníamos conciertos ahora en Uruguay y teníamos gira por Paraguay, por Chile, Estados Unidos, México, España. Pero bueno, todos nos tuvimos que quedar adentro, tuvimos que trabajar desde casa. Y eso, bueno, fue parte de una adaptación y aprendizaje que me tocó pasar, me tocó vivir. Pero siempre tratando de ser lo más optimista posible y de cada situación, sacando el mejor balance, ¿no? De aprendizaje, de que algo tuvimos que aprender. Agradeciendo todos los días la bendición de tener salud para poder hacer esto. Por supuesto. Porque es un momento muy difícil en donde ya mucha gente que he conocido ha tenido el virus, que le ha pasado mal. He perdido conocidos también, gente cercana y eso, bueno, como a muchos nos ha pasado. Pero bueno, hay que seguir adelante. Claro, tal cual. Sí, como vos decís, por lo menos tener la oportunidad de patearla un poquito hacia adelante. Vos decías recién, se cortaron un montón de shows. El año que viene está programado que vengas a Uruguay. Y eso es un poco de tirarla un poquito para adelante. Hay gente que no ha tenido ni siquiera la posibilidad esa, ¿no? De patear un poquito para adelante. Ahora, ¿cómo ves la situación hoy? ¿Están un poquito mejor? ¿Cómo viene todo este tema con respecto a la pandemia? No sé, es todo tan incierto, ¿no? Porque de repente ves como en espejo todo lo que pasa en Europa, que es donde se originó todo. Y también como que asusta el hecho del rebrote en nuestra zona. Con la esperanza quizás de una vacuna, pero que sirva, no importa de dónde sea. Pero que cumpla todos los requisitos que necesitamos, que necesita la humanidad para poder aplicarnos una vacuna con respecto a esto. Y en un punto da como una esperanza, ¿no? Donde en un mundo donde se han fabricado, qué sé yo, no sé, tantas armas. Se han fabricado tantas guerras que se pongan a fabricar una vacuna para salvar y por un bien de la humanidad. Sería fabuloso. Pero bueno, de a poquito, yo creo que esto, de ahora en más, en Argentina, pasamos del distanciamiento, del aislamiento, perdón, al distanciamiento. Y va más que nada, creo yo, ahora en una conciencia social. En donde si me estoy cuidando yo, estoy cuidando al otro. Entonces, creo que eso va a acelerar los pasos para que volvamos a nuestra normalidad. ¿Y ahora fue productivo para componer este aislamiento? ¿Tenés nueva música para sacar? Otra no quedó. Había tiempo, había tiempo de eso, era para componer. Pero bueno, esta canción, por ejemplo, sí salió en cuarentena, la compuse en cuarentena. En el medio de la cuarentena también tuve la posibilidad de hacer una canción que yo había compuesto, que la había grabado David Isbal. La canción se llama Me enamoré de ti, pero con el mejor pianista del mundo, Lang Lang. Lo vimos, el contacto que tuvimos hace un par de meses, lo vimos. Sí, claro, exacto. Y eso fue increíble también, ¿no? Sí, increíble. Y bueno, seguir trabajando en el disco, seguir componiendo. Un disco que iba a salir este año, pero que bueno, obviamente por esta situación va a salir el año que viene. Pero en el medio también muchas colaboraciones han surgido, porque los artistas hemos tenido más tiempo, con menos gira, más tiempo de hacer este tipo de colaboraciones. Me invitó Rafael a su disco de 60 aniversario, que sale en muy poquitos días. Para mi disco, colaboraciones con España, Chile, México. Así que estoy muy, pero muy contento. Y ahora, bueno, imagínate, de estreno con una canción que salió hace muy poquito, que hoy, después de cuatro o cinco días de haber salido, hoy llegó al millón de visitas en YouTube. Y es la canción donde, bueno, vamos a estar presentando un concierto vía streaming, el 21 de noviembre, que es mi primer concierto vía streaming. ¿Qué desafíos se te plantean haciendo un concierto vía streaming? Que falta el condimento esencial, que es el público, ¿no? Digo, porque lo divertido de esto es que nos volvimos a juntar con los músicos para ensayar, si bien arrancamos de manera virtual, estar en la sala de ensayo. Fuimos hasta el Teatro Ópera, que es un teatro para mí muy importante, porque fue mi primer teatro en la calle Corrientes, y después de hace 22 años volver a ese teatro para hacer un concierto. El streaming va a ser desde allí, ¿no? Sí, va a ser desde ahí. El encontrarnos con toda la banda, buenísimo, pero no nos podíamos ni abrazar. Imagínate que la última vez que nos vimos y tocamos juntos fue en febrero en Viña del Mar. O sea, pasó mucho tiempo. Y ahora, bueno, nada, feliz porque nos juntamos a tocar, a hacer lo que nos gusta, en un concepto de un concierto donde vamos a presentar por primera vez en vivo Eres Perfecta, esta canción, y el resto de las canciones en un show como nunca hice antes, que es mucho más acústico, mucho más unplugged, con canciones reversionadas, bueno, una gran puesta en escena también desde el teatro, como si hubiese gente de manera presencial, pero va a ser para toda la gente que lo pueda ver desde su casa. ¿Vos creés que estos shows, este tipo de shows, llegaron para quedarse? ¿Como una opción más? Espero que no. Ojalá que no. Ojalá que no porque yo creo que con la tecnología y demás fue una herramienta, la tecnología, para poder estar cerca y comunicar. Pero yo creo que los conciertos en vivo, la magia que se genera en un concierto en vivo no se compara con nada. O sea, la experiencia de vivir un concierto en vivo, lo digo como artista, pero también lo digo como público que va a otros conciertos y el disfrutar de un concierto en vivo, de tener el artista ahí, no tiene comparación. ¿Ya estás imaginando ese reencuentro con tu gente, con tu público? Uf, todos los días. Todos los días porque también es algo que creo yo nuestro rubro fue como uno de los más golpeados y no el más. Digo porque vamos a ser el último en volver de manera presencial. Por eso para mí me dio mucha felicidad y fue como un gran alivio volver a hacer un videoclip, ¿no? Porque si bien no fue la misma cantidad con la que trabajamos siempre, pero sí fue un momento donde juntarnos con el equipo de trabajo, donde con todos los protocolos, permisos, estuvimos todos hisopados para poder hacer esto y al aire libre. Fue una manera de a poquito volver al ruedo, volver a trabajar, volver a aceitarnos para empezar de nuevo. Seguramente va a ser otro aprendizaje, también lo hemos hablado con otros artistas, aquellos que de alguna forma han tenido la chance de volver, sobre todo acá en Uruguay. Pero claro, con los aforos muy chicos, ¿no? Entonces no es lo mismo. Sobre todo artistas como vos que cuando convocan, convocan a mucha gente. Seguramente la vuelta sea muy medida. Y para eso también. Pero está bueno también que sea una forma también de aprender y si el proceso y el camino es como todo, ¿no? Hay que siempre arrancar de a poquito. O sea, y en base a eso, de a poquito pero a paso firme, ¿no? Entonces con eso para mí también da tranquilidad, creo yo, a todos. Y es volver a la conciencia social, ¿no? De que si me estoy cuidando, tapabocas, nos lavamos las manos, un poco de distancia y demás, también estamos cuidando al otro. Claro. La creatividad también a nivel del video que estamos viendo, también tiene que florecer en estos momentos, ¿no? Porque en tus otros videos, también, al igual que en los shows, siempre te gusta convocar gente. Y en esta oportunidad, bueno, debido a la pandemia, debido a todos los protocolos, hay que, que la creatividad juegue, que el video tenga el mismo impacto y que se note lo menos posible todo eso. Es un buen ejercicio, ¿no? Claro. Para seguir ejercitando la mente, la imaginación, para seguir entrenándola. A mí me parece buenísimo también. Es parte de, y si hay diferencias con otros años a la hora de hacer un trabajo de esta manera, también es lógico, porque a todos nos afectó la pandemia, a todos nos afectó esta situación que nos tocó vivir. Lo importante es el, es el volver a trabajar para mí. El trabajo, sabemos que dignifica y por sobre todas las cosas, siempre el trabajo para mí, en mi caso, es salud. O sea, me encanta trabajar, amo mi trabajo y encima tengo la bendición de poder trabajar de lo que a mí me gusta y compartirlo con tanta gente. Entonces, no hay que, no hay que bajar los brazos y de ahora en más, seguir siempre mirando para adelante. Luciano, está programada tu presentación en el Antel Arena el año que viene, el 24 de abril. ¿Cómo te imaginás que, bueno, te va a recibir el público? ¿Cómo sentís al público uruguayo? Mirá, es como ir a casa. Siempre uruguayo que para mí es ir a la casa de un amigo donde te esperan con una rica comida, con el buen mate, con la alegría de reencontrarte y de charlar con la gente que querés y que te quiere. Imagínate que nos hemos visitado mucho en estos últimos tiempos, en tantas giras y demás, pero ahora que nos estamos extrañando tanto, cada visita que tengamos y cada situación que nos acerque, obviamente va a cobrar para mí un valor doble, un plus de valorar lo esencial, lo cotidiano, lo de siempre, que es volver a vernos, que es volver a darnos la mano, un beso, un abrazo y eso para mí es fabuloso. ¡Qué maravilla! Recordemos entonces, 21 de noviembre desde el Ópera va a ser este streaming. ¿Cómo puede la gente de Uruguay acercarse a este concierto? En todas las redes, en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, ahí en Luciano Pereira Oficial, están todos los links para que de cada país que la gente ingrese, está su país con su banderita y ahí ingresa y directamente te manda el link para adquirir las entradas para este concierto, el 21 de noviembre en el Teatro Ópera, desde el Teatro Ópera a tu casa. Perfecto, Luciano, como siempre es un placer recibirte aquí en Desayunos Informales y cuando se abran las fronteras o un poquito más, te esperamos aquí en el Saúl. Seguramente, ojalá que sea en abril, cuando vuelvas a la Tela Arena, cuando estés en recital y capaz que hay muchas cosas que no podemos compartir, como vos decías, el mate seguramente sea una de ellas que no se pueda compartir, pero ojalá que por lo menos la presentación esencialidad y un abrazo, obviamente. Me llevo mi mate y bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias siempre por el espacio, por la calidez de siempre y por dejarme acercar y estar en contacto siempre con el público uruguayo que por algo me puse esta remerita celestita también. Muy bien. Gracias, Luciano, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Chao, igualmente, gracias.